de trabajadores del país. Se dio esta manifestación de indicarle a la población ecuatoriana que lamentablemente hay ciertas cosas que no se ha cumplido por parte del gobierno nacional y que van en detrimento de la calidad de vida de los ecuatorianos. Por eso, el Frente Unitario de los Trabajadores llama y convoca a movilizaciones en el país, luego de haber pasado un proceso en el mes de junio. Un proceso complejo, difícil que vivió el país. No ha pasado mucho tiempo y estamos hablando de una nueva convocatoria a movilizaciones. Estimado Ángel, coméntenos sobre este particular. Damos la bienvenida a Ángel Sánchez. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero dar un saludo y un agradecimiento justamente a los compañeros radioescuchas de Nacional de Cuenca. Sí manifestarles de que a pesar de que hemos hecho nosotros múltiples acciones como Frente Unitario de Trabajadores en el sentido de tratar de llegar a un consenso, a un acuerdo con el gobierno nacional sobre la millonaria deuda que el Estado debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que hoy por hoy bordea ya más de 20 mil millones de dólares. Habíamos acordado incluso de crear dos mesas técnicas. La una referente al código orgánico de trabajo propuesto por el Frente Unitario y la otra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lamentablemente debemos manifestar al país que esta mesa en algo venía funcionando y acordando. Tanto es así que se logró de que se firme un convenio marco por 140 millones y 20 millones a fin de mes en la mesa técnica de la seguridad social. Sin embargo, desde la realización que se realizó no hemos vuelto a seguir en ninguna mesa, en ninguna de las dos mesas. Entonces, Frente ha hecho un poco de gestiones en el sentido de tratar de retomar este diálogo, pero así lo imposible. Vemos con preocupación como día a día la crisis en el Instituto de Seguridad Social se agrava y frente a ello el gobierno no da respuestas sobre la manera como se va a cancelar la millonaria deuda. Peor aún sobre la aportación que por ley debe hacer sobre el 40 por ciento y eso preocupa. Preocupa ¿Por qué? Porque estamos con desabastecimientos en medicinas, desabastecimientos en los diferentes hospitales como el Teodoro Maldonado Carbo, sesenta y siete por ciento, pero si cargas con el penca mismo, cincuenta y seis punto setenta y tres por ciento, Carlos Andrade Marín, el Quito, setenta y uno por ciento, y así en los diferentes centros de salud que tiene el IES a nivel de la paz. Esto preocupa y creemos que es necesario retomar la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para lo cual hemos convocado a una movilización en todo el territorio ecuatoriano el día veintiuno de septiembre, a fin de que iniciemos con las acciones. No se descarta, obviamente, compañero periodista, las múltiples acciones que vamos a hacer también como plantoneras y estamos preparando un encuentro nacional con los afiliados asegurados, pensionistas y todos los compañeros trabajadores, mismo que anunciaremos próximamente a todos los medios de comunicación, estimado periodista. Ángel, es tan extrema la situación que usted acaba de mencionar, que tenemos que llevarnos a una movilización a nivel nacional, como es la convocatoria que hace el Frente Unitario de Trabajadores. Por supuesto que sí tenemos que emprender acciones en defensa del Instituto. Es necesario que el gobierno dé respuestas. Usted ve que desde que se posesionó el actual presidente, lo hemos planteado nosotros que busquemos caminos de solución. Pero a pesar de que se conformó las mesas técnicas, no se ha hecho ninguna otra gestión, no se realiza ninguna acción sobre indicar, por ejemplo, qué plan tiene el gobierno. Porque sabemos que con una deuda tan millonaria, no es que está el país en posibilidades de hoy a mañana pagar. No. Lo que hemos dicho, más vale como Frente Unitario, sentémonos a dialogar sobre un plan de pagos a corto, a mediano y a largo plazo, a fin de que también el país se recupere, pero también que vaya cumpliendo con esta obligación que tiene con el Instituto, como también con los miles de trabajadores de nuestro país, señor periodista. Qué lamentable que este tipo de circunstancias tenga que llegar a estos extremos. ¿Qué ha pasado con el tema de los diálogos? Porque si estamos hablando del país del encuentro, yo cuando escucho el país del encuentro es el país en donde que tiene que primar el diálogo, que a través del diálogo se encuentren los caminos y las soluciones que debería esperar la población ecuatoriana. Pero nos estamos dando cuenta de que el camino del diálogo no es el que conduce a dar respuestas y a dar soluciones a los problemas, sino tenemos que llegar a medidas como esto de llamar a una paralización a nivel nacional. El diálogo A ver, nosotros le recuerdo, señor periodista, una cosa. Nosotros no estamos llamando a ninguna paralización. Estamos convocando a una movilización, no paralización. Primera cosa. Segunda cosa, estamos indicando de que vamos a hacer diferentes acciones como plantoneras, como encuentro nacional a nivel de todo el país que próximamente lo dictamos. Pero no hemos llamado nosotros a ninguna paralización. Es una movilización, señor periodista. Perfecto, perfecto. Está bien, muy bien esa aclaración y bienvenida la aclaración que hace usted, Ángel. El planteamiento es ¿por qué no ha dado resultados las conversaciones? ¿A qué nivel deben estar planteadas estas conversaciones para encontrar verdaderas respuestas a todas las inquietudes que plantean los trabajadores y las centrales sindicales para descubrir qué mismo pasa al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Mire, señor periodista, debo manifestarle de forma manera, de forma clara, que el antiguo presidente del consejo directivo del IES, en la persona de Francisco Cepeda, en el periodo de él se realizaron 186 denuncias de forma legal, mismas que reposan ya en la fiscalía. Y para lo cual nosotros decimos, sí, es verdad, hay una mafia al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y eso tiene que aclararse, por lo cual hemos pedido la intervención del señor Contralor General del Estado, que nos ayude investigando esas denuncias. Lo mismo le hemos pedido a la Fiscal General de la Nación, la doctora Diana Salazar, a quien también les hemos hecho llegar toda una documentación con los números de casos y las fechas de denuncia y por qué están denunciados estos casos. Lamentablemente, como vuelvo y repito, hemos tenido que llegar a estos extremos porque hay mafias enquistadas que no quieren dejar los puestos como el caso de los vocales que hoy fungen como representantes de empleadores y trabajadores, los unos 10 años y los otros 12 años, cuando la ley de seguridad social dice que deberán permanecer en sus cargos tan solo cuatro años, por lo tanto, todo lo actuado es ilegal y eso es lo que pedimos. Ahora sí, al Consejo Nacional Electoral, a la persona de la ingeniera Diana Tamayí, que convoque a elecciones de los verdaderos vocales representantes de afiliados y asegurados, como también el vocales de los empleadores, a que tengamos legitimidad y tengamos voz, tanto los afiliados como también los empleadores. Se está exigiendo que en el marco de la ley se lleve a cabo esta elección para tener un representante al seno del Consejo Directivo, señor periodista. Ángel, habría que también trabajar y de hecho, y de hecho hay un documento y se ha venido trabajando. Entiendo que hay aporte también del Frente Unitario de los Trabajadores a la ley de la seguridad social. Hay que hacer cambios, hay que hacer reformas, hay que actualizar esta ley y se requiere una actualización inmediata. ¿Qué aporte están haciendo? ¿Qué trabajo están haciendo? Para presentar esta ley de seguridad social en la Asamblea Nacional y que la misma tenga la agilidad y la respuesta inmediata por parte de los legisladores para poner en vigencia una nueva ley de seguridad social. Ya, aquí lo urgente es que se convoque a elección del Consejo Directivo del IES. Si nos ponemos nosotros a analizar, si presentamos hoy por hoy, estamos trabajando el Frente Unitario en un nuevo proyecto sobre toda la ley de seguridad social. Pero comprenderá, señor periodista, de que esto, cuando llegue el proyecto, pase a la Asamblea, se apruebe, o a la final el presidente vuelva a vetarlo, va a pasar más de un año. Y más de un año con personajes ilegales en el Consejo Directivo no se puede soportar. Por eso, ahí sí exigimos la Asamblea Nacional, pues ellos presentaron cuando recién entró a funciones del actual presidente un proyecto de reformas de ley, mientras que fueron totalmente objetadas por el actual presidente. Y ha transcurrido más de un año tranquilamente. Hoy puede presentar nuevamente ese proyecto la Asamblea a que se cumpla con la ley que en el artículo 28 dice, ¿no? Y se proceda a elegir con la misma que hoy tenemos, hasta que se presente el nuevo proyecto de ley en materia de seguridad social, compañero. Ángel, ¿quiénes más se van a sumar a esta convocatoria que está haciendo el Frente Unitario de los Trabajadores? Estamos hablando de que varias organizaciones, la CEDOCUT, la UGTE, la UNE, ¿quiénes más van a participar? ¿Afiliados? Bueno, estamos haciendo la invitación a todo el pueblo ecuatoriano en general, porque acuérdense que hay el grupo de los compañeros afiliados, pensionistas, asegurados, activos y pasivos, que hoy por hoy necesitan también de la seguridad social. Y en definitiva, a todos los ecuatorianos que son parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque como nos vienen indicando de que el IES ha quebrado, de que el IES ya no tiene plata, nosotros manifestamos que eso no es verdad. Y más vale lo que se tiene que hacer para refinanciar al Instituto, es empezar a cobrar a los empresarios morosos más de mil novecientos millones de dólares así, que siguen durmiendo el sueño de los justos y no se hacen nada. Hay seguros que están cortamente refinanciados y es necesario que sobre ello se respueste el gobierno, el fondo de salud, el fondo de pensiones, el seguro social campesino, el seguro general de riesgos del trabajo, como también, como vuelves a pito, la casera en mora, que suma casi mil novecientos millones de dólares, en donde están los grandes empresarios y empresas que están adeugando al Instituto. Perfecto. Muchas gracias, Ángel. Estaremos pendientes de cómo van avanzando toda esta etapa, hasta llegar al veintiuno de septiembre, en donde van a hacer invitaciones a todos los que puedan sumarse a esta protesta, a esta movilización que se está haciendo y convocando por parte del Frente Unitario de los Trabajadores. Muchas gracias por haber estado a Ángel Sánchez, expresidente del FUD, aquí en la W, en la hora clave. Buenas tardes. Muchísimas gracias, la W, en la hora clave. Muy amable, gracias. Gracias. Se suma, nuevamente entramos en la etapa de las protestas, ¿no? Asimismo...